Fili Valdés, lanzador de los Leones del Escogido. Fili, estás integrado desde el primer día. ¿Cómo han sido estos primeros días de entrenamientos? Me he sentido bastante bien, tú sabes, con junto a los compañeros, nuevos compañeros, o sea, nuevo equipo, hay que integrarse de una vez para uno ir conociendo y familiarizándose con cada uno. ¿Qué tal la acogida? Tú llegaste a este equipo durante la temporada muerta. ¿Qué tal el recibimiento de tus compañeros? De verdad que contento y feliz, tú sabes, me han recibido bien, tú sabes, mucha cara nueva, mucha cara que conozco, me han recibido bien y me han tratado como familia. Este equipo espera mucho de ti. ¿Ya has podido hablar con los coaches sobre tu rol, ya que eres un lanzador que puede tirar múltiples entradas? Sí, tú sabes, todavía no he conversado con los coaches, no sé qué rol me van a utilizar, pero estamos aquí para ayudar al equipo en lo que sea, donde ellos quieran, ellos entiendan que yo puedo ayudar al equipo, yo puedo aportar, ahí yo estaré. ¿Qué tanto significa para ti estar bajo las riendas de una leyenda del béisbol dominicano como lo es Albert Pujols? De verdad que algo, algo maravilloso, tú sabes, que él te esté dirigiendo y te esté enseñando, tú sabes, porque un hombre de béisbol, todo lo que, o sea, todo lo que él te vaya a decir, te vaya a introducir, te va a ayudar para un futuro, para si tú sales de aquí para otro lado, tú sabes, en todo te va a ayudar. ¿Qué metas persigues esta temporada? Bueno, tratar de dar lo mejor de mí, tú sabes, ayudar al equipo al 100%, tener primeramente saludable y ayudar al equipo, ser campeón, esa es la meta. ¿Qué tal esa relación? Te vimos conversando mucho con Junior Lake, ambos de San Pedro de Macorís. ¿Qué puedes decir sobre esa relación que los une a ustedes? Tú sabes, Junior Lake es un tipo que uno lo admira mucho, tú sabes, uno lo admira, tú sabes, por su juego, por lo que él es la persona, tú sabes, es un tipo que siempre está ahí aconsejándome, diciéndome las cosas como son, tú sabes, y eso es lo que uno quiere alrededor de uno, las personas que te confrontan y te digan las cosas, cuando tú estés bien, cuando tú estés mal, también que te jalen la oreja, y es un tipo que es un líder, un tipo que uno lo admira mucho, y yo admiro verlo jugar, tú sabes, yo admiro estar alrededor de él, porque uno aprende muchísimas cosas. Tú tienes experiencia en esta liga, ¿qué cosas vienes a aportar a este equipo? Bueno, yo vengo a darlo todo, como te dije, vengo a darlo todo, a ayudar a mi compañero, tú sabes, al que esté caído, a levantarlo, a ayudar en cualquier cosa que yo pueda ayudar, a cualquiera de mis compañeros, ahí yo estaré. Philip, te deseamos el mayor de los éxitos, y el mayor de los triunfos en esta campaña, ahora vistiendo la franera de los leones del escogido. Muchísimas gracias a ti, y esperemos que todas las fanaticadas vayan allá apoyando, que vamos a dar el 100%, ya ustedes saben. ¡Suscríbete al canal!